La ruta del mezcal tiene como intención que los poblanos y visitantes tengan una opción de conocer las parcelas de agave mezcalero y sus diferentes variedades, pero sobre todo, que conozcan el proceso de producción de dicha bebida en la tierra de la talavera. De forma endémica en Puebla encontramos agave mezcalero en el valle de Atlixco, en la Mixteca Paulana, en el altiplano, en el valle de Tecamachalco, Tehuacán y en la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán. Sin duda estos fueron argumentos sólidos y suficientes para tramitar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y ante el Consejo Regulador del Mezcal que Puebla pudiera también acceder a esta distinción. Sin duda, el logro más importante de la cadena productiva de agave mezcalero en la historia del Estado, en donde hoy los productores han visto incrementado hasta un 500% su ingreso. En Puebla en este momento tenemos 37 marcas que se están disputando el mercado y la intención a partir de ahorita es hacer ver que en Puebla existe un mezcal de diferencia. De acuerdo a datos de Zagarpa, en Puebla se tienen identificadas mil hectáreas de agave mezcalero para uso comercial, además de todo lo que se encuentra de forma endémica en cerros de los 116 municipios. La intención del gobierno del Estado es incrementar la superficie de agave mezcalero, así como el número de marcas de mezcal y sobre todo que se dignifiquen los palenques y se conviertan en un atractivo turístico de las diferentes regiones de la entidad. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.